Bendecida tarde, queridos hermanos en Radio Natividad, queridos hermanos, queridos amigos, llegamos a un jueves más, a ese jueves dedicado a todos los sacerdotes, a ese jueves sacerdotal, donde la Eucaristía del Señor, donde su cuerpo y su sangre nos espera, no dejemos de asistir, en este jueves es importante pedir por nuestros sacerdotes, ese pilar fundamental de cada Eucaristía, ya que sin sus manos no estaría el Señor junto a nosotros, en esa gran consagración, en ese momento divino, en ese momento celestial, en que nuestro Señor baja para estar junto a nosotros. Por eso, todos unidos en este momento, en esta hora de gracia, en esta hora de bendición, con todos ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén. Vamos todos en este momento a darle gracias a Dios por su amor, por su bondad, por su misericordia, por este momento lleno de amor, por este momento de bendición. Señor, te damos gracias por el don de la vida, porque tú nos llamas, Señor, a cumplir tu divina voluntad, Señor, y nosotros no obedecemos. Gracias, Señor, porque este momento, Señor, tú nos has elegido para que estemos contigo, en este jueves dedicado a Jesús sacramentado, a ti, Señor, allí, en el santísimo sacramento del altar. Te damos gracias, Señor, por tu santa, real y divina presencia. Te alabamos, te bendecimos, te damos todo el honor y la gloria. Bendito seas, Señor, bendito y alabado, que tu amor, que tu misericordia nos arrope, Señor, este y todos los días de nuestra vida. Gracias por lo que somos, por lo que tenemos y por lo que tú cada día nos das, tu amor, tu bondad y tu misericordia. Bendito seas, Señor. Queridos amigos, aprovechemos este momento de oración. Ustedes que están aquí en la zona metropolitana, a esos padres, a esos abuelos, a esos niños, vamos todos a acercarnos, a abrirle el corazón a nuestro Señor. En este jueves dedicado a Jesús e Eucaristía, allí en el santísimo sacramento, vamos a dedicarle este momento de oración a ustedes que están allí en la zona norte, a través de la 95.7. No dejemos de compartir esta poderosa oración. Unámonos todos con la camándula en la mano, encendiendo la luz de la esperanza, abriendo nuestro corazón a nuestro Señor. Digamos todos, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Por la señal de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, estamos aquí para alabarte, a través de este momento de oración. Es poco, Señor, lo que tenemos para Ti, pero acepta este momento de amor, acepta este momento en que te ofrecemos todo lo que tenemos en lo más íntimo de nuestro corazón. Tú has dicho, Señor, aquí estoy, donde hay dos o tres reunidos, allí estoy yo en mi nombre, aquí estás, Señor. y también esa Reina del Cielo amorosa, que nos cubre y nos protege con su velo maternal. Encomendamos, Señor, en este Jueves Sacerdotal, especialmente a todos los sacerdotes. Señor, dales la sabiduría, dales, amado Jesús, ese deseo de ellos llegar a la santidad y sobre todo la obediencia y el amor a su sacerdocio. Te encomendamos a todos los enfermos que en estos momentos, Señor, están en sus casas, hospitales, clínicas. Señor, queremos pedirte por el Señor Tito, el papá de nuestro querido hermano René, que también está allí en un centro asistencial. Te lo colocamos, Señor, para que Tú pases Tu mano sanadora. Por todos ellos, Señor, que seas Tú, Señor, el que todo lo puede, el que los sane, los salve y los libere. Sánalos, Señor, sánalos con Tu amor inmenso. Por todos nosotros, Señor, que en este momento queremos alabarte, bendecirte, adorarte y glorificarte. Que son tantas las Avemarías, Señor, que vamos a hacer con mucha fe y con mucho amor para que lleguen como flechas de oro a Tu corazón. Sabemos que va a ser así, Señor, junto a nuestra Reina del Cielo, a Tu Madre y a nuestra Madre, y a San José, que también está junto a nosotros. Amén. Contemplamos los misterios luminosos. Nos encomendamos al Santo Espíritu de Dios pidiéndole que nos dé la luz, que nos inflame nuestro corazón con su amor, que abra nuestros labios en este momento para alabarlo, adorarlo, para darle todo el honor y la gloria. Gracias, Señor, por este momento de gracia y de bendiciones. Amén. Encomendamos a todas las almas benditas, las de mi familia, las de todos ustedes que están allí en sintonía. Vamos a decirle al Señor y a Mamita María que las lleve de la mano allí a esa morada celestial. Amén. En el primer misterio luminoso y esperando por cada uno de ustedes que a través del 0276-343-1662 compartan este momento de oración, aprovechen este momento de oración donde todas esas intenciones serán colocadas allí, en el altar del Señor, en la Santa Eucaristía. Contemplamos el bautismo de Jesús en el río Jordán. Entonces aparece Jesús que viene de Galilea al Jordán donde Juan, para ser bautizado por él, salió luego del agua y en esto se abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que bajaba en forma de paloma y venía sobre él. Y una voz que salía de los cielos decía, Este es mi Hijo amado en quien yo me complazco. Vivamos nuestra identidad como bautizados. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendito es el fruto de tu vientre, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, y al Espíritu Santo. Como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de Gracia, Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, libranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el Santísimo Sacramento del altar. sea por siempre bendito y alabado. Amén. ¿Me acompaña en el segundo misterio? Cómo no. ¿Desea dejar alguna intención para colocarla allí en el altar del Señor? Bueno, por darle gracias por todos los beneficios que nos da, por mi salud y por la de todos mis compañeros aquí donde yo vivo. ¿De qué sector nos está llamando? Cumbre Andina. Pidámosle al Señor que desde ese sector hayan muchas personas devotas a esta poderosa oración del Santo Rosario, que todo lo puede, que nos alivia, que nos consuela. Recordemos que donde se reza el Rosario nos falta lo necesario, y familia que reza unida, permanece unida. En el segundo misterio luminoso, contemplamos la autorrevelación de Jesús en las bodas de Caná de Galilea. Hubo una boda en Caná de Galilea, y la madre de Jesús estaba allí también con sus discípulos. Se terminó el vino preparado para la boda. Entonces la madre de Jesús les dijo, No tienen vino. Jesús les respondió, Mujer, Aún no ha llegado mi hora. María dijo a los sirvientes, Hagan lo que Él les diga. En este segundo misterio, vamos a pedirle al Señor que siempre hagamos su santa y divina voluntad. Iniciamos con el Padre Nuestro. Padre Nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Ven a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, Ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, tu pecado original concebida, oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas de tu infinita misericordia. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Amén. Amén. ¿Desea continuar? Bueno, si no hay más, tengamos. En el tercer misterio luminoso, contemplamos el anuncio del reino de Dios, llamando a la conversión. Del evangelio de San Marcos, el tiempo se ha cumplido, y el reino de Dios está cerca. Conviértanse y crean en el evangelio. Vamos a convertirnos, escuchando diariamente, la palabra de Dios. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así la tierra como en el cielo. Danos todo nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como nosotros perdonamos a quien nos ofende. No nos dejes caer en la tentación, y líbranos de todo mal. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros, los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega, Señora, por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llenares de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, Madre de Dios, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, bendito es el fruto de tu vientre, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Dios te salve, Amén. María, Madre de gracia, y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, amparanos, Gran Señora, Ave María Purísima, tu pecado original concebida, oh, Jesús mío, perdona nuestros pecados, Dios mírano del fuego del infierno, lleva al cielo a todas las almas, especialmente las más necesitadas, de tu infinita misericordia, Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre, bendito, alabado y adorado, Jesús sacramentado. Muchísimas gracias, que Dios me la bendiga, y que bendiga todo ese sector, de Cumbres Andinas. Ustedes también, desde su sector, desde donde viven, también nos pueden acompañar, en este jueves sacerdotal, no dejemos a Jesús solo, allí, Él nos espera, para que nosotros estemos junto a Él, Amén. Y contemplamos, el cuarto misterio luminoso, la transfiguración de Jesús, en el monte Tabor. Seis días después, toma Jesús consigo a Pedro, a Santiago, y a su hermano Juan, y los lleva aparte, a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos. Su rostro se puso brillante, como el sol, y sus vestidos, se volvieron blancos, como la luna, como la luz. En esto se les aparecieron, Moisés y Elías, que conversaban con Él, una nube luminosa, los cubrió con su sombra, y de la nube salía, una voz que decía, Este es mi Hijo amado, en quien me complazco, escúchenlo. Pidámosle, a nuestro Señor, conocer, cada vez más, a su Hijo amado, Jesucristo, coloquemos en este misterio luminoso, en este cuarto misterio, para que el Señor, se transfigure, y ore en todas las intenciones, de todas las personas, que siempre nos piden oración, para que el Señor, los escuche, para que escuche sus oraciones, y las nuestras, y pueda orar, en todas sus intenciones. Amén. Iniciamos con el Padre nuestro, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra, como en el cielo. Danos hoy, nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros, perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en tentación, y líbranos de todo mal. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Dios te salve María, que en aire te gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres, entre todas las mujeres, y bendito es el fruto, de tu vientre Jesús. Gloria, Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora, de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos, de los siglos. Amén. María es Madre de Gracia, y Madre de Misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora. Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo, a todas las almas, pero muy especialmente, a las manos necesitas, de tu divina misericordia. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío, dulce e inmaculado corazón de María, sea la salvación del alma mía, bendito, alabado y adorado, sea Jesús en el santísimo sacramento del altar, sea por siempre bendito, alabado y adorado. Amén. Amén. ¿Quién nos acompañó? Ajá. ¿Quién nos acompañó? ¿De dónde nos llaman? La señora Rosa. Señora Rosa, ¿de qué sector nos está llamando? De Villarrubio. Muy bien, señora Rosa, desea acompañarnos, en el quinto misterio. Bueno, cómo no. ¿Desea dejar, su intención, para colocarla allí, en el altar del Señor? Tantas, tantas cosas, que están sucediendo ahorita, Dios mío, que si me pusiera a enumerarla, no terminaría de pedirle al Señor, pero bueno, he ido por tantos problemas que están sucediendo, por, Dios mío, tantas cosas que, que aún no sabe, ni, 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 Sabemos que el Señor las conoce todas. Que Dios haga su voluntad en la tierra. Amén. Que así sea. Así es, señora Rosa. El Señor sabe todo, y Él está orando en ellas. El tiempo de Él es perfecto. En el quinto misterio luminoso, contemplamos la institución de la Eucaristía, sabiendo Jesús que había llegado su hora, de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos, que estaban en el mundo, los amó hasta el extremo. Y mientras estaban comiendo, tomó Jesús su pan y lo bendijo. Lo partió y dándoselo a sus discípulos, dijo, Tomen, coman, este es mi cuerpo. Tomó luego una copa, y dadas las gracias, se la dio diciendo, Beban de ella todos, porque esta es mi sangre de la alianza, que es derramada por muchos, para perdón de los pecados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidámosle a nuestro Señor, poder adorar y recibirlo siempre en cada Eucaristía, que sea, que pensemos que es la primera, o que es la última, y que es la de siempre, para que siempre podamos estar allí en gracia. Amén. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona, Señor, nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. y no nos dejes caer en tentación, líbranos del mal. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega, Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. María, Madre de gracia y Madre de misericordia, en la vida y en la muerte, ampáranos, Gran Señora, Ave María Purísima, sin pecado original concebida. Oh Jesús mío, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, y lleva al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas, de tu divina misericordia. Amén. Bendito, alabado y adorado sea Jesús, en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito, alabado y adorado. Y a todas las almas benditas, dale Señor el descanso eterno. Y brille para ellas la luz perpetua. Que descansen en paz. Amén. Virgen Purísima y Castísima, antes de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras, obras y omisiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Virgen Purísima y Castísima, en su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras, obras y omisiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Virgen Purísima y Castísima, después de su santísimo parto, hacernos mansos, humildes y castos. De pensamientos, palabras, obras y omisiones. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega Señora, por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. Alabamos y suplicamos a nuestra Reina del Cielo, y le entregamos todas nuestras intenciones, con estas letanías, diciendo, Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, Cristo, óyenos, Cristo, escúchanos, Dios Padre Celestial, ten piedad de nosotros, Dios Hijo Redentor del Mundo, ten piedad de nosotros, Dios Espíritu Santo, ten piedad de nosotros, Santísima Trinidad, que eres un solo Dios, ten piedad de nosotros, Santa María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, ruega por nosotros, Santa Virgen de las Vírgenes, ruega por nosotros, Madre de Cristo, ruega por nosotros, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros, Madre de la Misericordia, ruega por nosotros, Madre de la Divina Gracia, ruega por nosotros, Madre de la Esperanza, ruega por nosotros, Madre Prudentísima, ruega por nosotros. Madre castísima, ruega por nosotros. Madre siempre virgen, ruega por nosotros. Madre inmaculada, ruega por nosotros. Madre amable, ruega por nosotros. Madre admirable, ruega por nosotros. Madre del buen consejo, ruega por nosotros. Madre del creador, ruega por nosotros. Madre del salvador, ruega por nosotros. Virgen Prudentísima, Virgen Digna de Veneración, Virgen Digna de Alabanza, Virgen Poderosa, Virgen Clemente, Virgen Fiel, Espejo de Justicia, Trono de Sabiduría, Causa de Nuestra Alegría, Vaso Espiritual, Vaso Digno de Honor, Vaso Insigne de Devoción, Rosa Mística, Torre de David, Torre de Marfil, Casa de Oro, Arca de la Alianza, Puerta del Cielo, Estrella de la Mañana, Salud de los Enfermos, Refugio de los Pecadores, Consoladora de los Afligidos, Auxilio de los Cristianos, Reina de los Patriarcas, Ruega por nosotros, Reina de los Profetas, Ruega por nosotros, Reina de los Apóstoles, Ruega por nosotros, Reina de los Mártires, Ruega por nosotros, Reina de los Confesores, Ruega por nosotros, Reina de las Vírgenes, Ruega por nosotros, Reina de todos los Santos, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Reina concebida sin pecado original, Ruega por nosotros, Reina asunta al cielo, Ruega por nosotros, Reina del Santísimo Rosario, Ruega por nosotros, Reina de la Familia, Ruega por nosotros, Reina de la Paz, Ruega por nosotros, Ruega por nosotros, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Perdónanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Escúchanos Señor, Cordero de Dios que quitas el pecado del mundo, Ten piedad y misericordia de nosotros Señor, Bajo tu amparo nos acogemos, Santa Madre de Dios, No desprecies las súplicas que te hacemos en nuestras necesidades, Antes en bien, líbranos siempre de todo mal y peligro, Oh Virgen gloriosa y bendita, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar y gozar las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Ahora y para siempre, Amén. Y saludamos a nuestra Reina del Cielo, Pidiéndole a ella, Que siga siendo esa Madre intercesora ante su amado Hijo, Por todas estas súplicas, Todo esto que le hemos colocado en este momento de oración, Y decimos, Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, Vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve, A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, A ti suspiramos, gimiendo y llorando, En este valle de lágrimas, Ea pues, Señora abogada nuestra, Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, Y después de este destierro, Muéstranos a Jesús, Fruto bendito de tu vientre, Oh clemente, Oh piadosa, Oh dulce Virgen María, Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, Para que seamos dignos de alcanzar y gozar, Las promesas y gracias de nuestro Señor Jesucristo, Ahora y para siempre, Amén. Amén. Contigo voy Virgen pura, Y en tu poder voy confiada, Pues yendo de ti amparada, Mi alma volverá segura, Dulce Madre no te alejes, Tu vista de nosotros no apartes, Ven con nosotros a todas partes, Y solos o nunca nos dejes, Y ya que nos amas y proteges tanto, Con amor de verdadera Madre, Haz que nos bendiga, El Padre, El Hijo, Y el Espíritu Santo, Amén. Ave María purísima, Sin pecado original concebida, Que Dios me la bendiga, Señora Rosa, a usted, Y a toda esa población de la vía al rubio. Muchísimas gracias, Bendecida Noche para todos, Gracias por estar allí, Gracias por estar en sintonía, Gracias por esas oraciones, por Radio Natividad, Muchísimas gracias, Que nuestro Dios de Israel, Imamita María de Jerusalén, Nos sigan llenando con sus bendiciones, Bajo la bendición del Dios de Israel, Con la protección del Espíritu Santo, Y la dirección de la Administradora Virgen María de Jerusalén, Feliz y bendecida noche para todos.